Que esto no se vuelva a repetir, basta de bosques quemados, basta de animales calcinados, basta de humo en las ciudades, el 99% de los incendios forestales son causados por la mano del hombre. No seamos espectadores de esta tragedia. Reportá nuestra línea gratuita 814-8139. La situación en el país es desastrosa. Hoy día tenemos una imagen del puerto de Arica, donde no hay marejada para nada, no sé si la tenés ahí. Con el audio de la persona que lo envió y además llamó otra persona en el streaming que hacemos en iLife, en el programa La Primera Mañana, LPM, donde dijo, Carlos, te puedo mandar porque yo tengo, yo estoy trabajando en el puerto de Arica. No ha habido marejada. No, la marejada está en la imaginación de Dorgaten porque le dijeron que lo escriba. Pero además, ya los chilenos lo habían advertido, no sé si encontraste la nota del periódico chileno, los chilenos habían advertido que Bolivia tiene que cambiar su sistema, no son olas de 5 metros, son a la baja. El bajarlo, el sistema de enchufe y esas cosas para que vaya al puerto, es boliviano y es un sistema arcaico. Y entonces, claro, apenas se mueve un poquito el mar, ya se desconecta o los chilenos le dicen, no, no, escúchame, viene aquí un poquito, se mueve algo, se desenchufa y nos va a ensuciar el puerto, nos va a ensuciar el agua. Pero ya se le advirtió a Bolivia que cambie, los tenés esos dos, el texto, por lo menos que se le advirtió a Bolivia que cambie, ¿no es cierto? Ya se le advirtió a Bolivia que cambie su sistema de enchufe para mandar el diésel en este caso. Lamentablemente Bolivia no tiene plata, está cagado y estas son las consecuencias. Pero la tenés, la de la marejada, de la suave marejada, la marejada estaba serena, cantaban allá en Arica y Dorgaten dice y las marejadas. Ya dale. Muy buenos días señores, hoy 24 de julio, a horas 9 con 10 de la mañana, eventualmente nos encontramos aquí en el puerto de Arica. Aquí mostrando cómo los barcos están ingresando de forma normal y desenmascarando a este gobierno mentiroso, donde dice que los barcos no pueden entrar, que están con el petróleo, que hay marejada de 5 metros. Por favor señores del gobierno, ya basta de sus mentiras, que aquí el puerto está funcionando normal, no hay nada de sus marejadas. Así que por favor digan la verdad y que el país está cagado. La mare estaba serena y aparece Dorgaten, la marejada pendeja, ¿no? Este, pues no, ponelo lo que dijo el presidente Arce también. Arce también sostiene que hay marejada, ¿por qué? Porque le mienten. Dale. Ya tenemos el combustible comprado, pero está ahí en los puertos chilenos sin poder descargar porque hay una marea alta, porque no puede acercarse el barco a los puertos y descargar el diésel que necesitamos. El sistema de descarga boliviano, el que usa Bolivia, es antiguo. Y, presidente, uno puede acercarse al puerto cuando está con la marea alta porque significa que no se va a encallar. Lo que no puede es acercarse con marea baja. Claro, pero usted no sabe nada de eso. Bueno, no sabe nada, es un montón de cosas, pero así estamos. Entonces, el país está jodido, ¿verdad? De verdad. Ponerle a la nota 23, comenzamos hablando de economía y estas cosas. No, la 24, Jaime Dunn, para darnos el paraguas del asunto. La riqueza tiene causas. Entonces, un gobierno lo que tiene que hacer es activar todo lo que causa riqueza. Y para que eso funcione, tiene que quedar muy claro que el Estado en realidad tiene que dejar que la riqueza se cree. ¿Y cómo? No metiéndose él a ser el que va a solucionar los pobres. Primera cosa que se tiene que hacer. Y yo aquí amplío esa definición. por la música. Jaimecito, Jaimito, James Dunn, Dan, James Dunn. Te recomiendo no poner música a tus videos que además no la necesitan. Son muy claros para decir lo que decís. Esperamos esta tarde tener una conversación con vos. Ojalá se pueda. Ahora sí, vámonos. Escuchen lo que dice el viceministro. La única solución es exportar. Claro. Ponerle a la nota primero, la 23. ¿Usted ha intentado últimamente conseguir dólares? Por ejemplo, en la institución bancaria o con los librecambistas. ¿Usted ha intentado conseguir dólares? Personalmente no, Cecilia, pero sí hemos estado realizando verificativos y cuando vamos a una entidad bancaria, nos dicen que no tienen dólares para la venta. Cuando vamos a una casa de cambio, nos dicen que esos son los precios de compra y venta, pero en este momento no tenemos dólar para vender. Cuando vamos con un librecambista, nos dicen que no tenemos dólares. Entonces, ¿esto le parece normal? No, no es normal. Pero tampoco podemos forzar a que te diga un librecambista que tiene dólares para vender y que te diga qué precio está vendiendo. La única solución es exportar, era el título que nos dieron. Pero a ver, ponelo, el mismo viceministro, en la nota número 36, donde está bravo de la proliferación de librecambistas. Pero también la preocupación de los criminalistas es la proliferación de librecambistas que estarían especulando con el precio del dólar. Entonces, ellos están exigiendo mayor control a este sector de librecambistas que no sabemos cómo tienen los dólares porque hoy la gente, el usuario financiero, el usuario financiero no está vendiendo sus dólares. El usuario financiero, cualquier persona que tiene dólares, lo guarda porque teme cualquier situación que se vaya a presentar. Eso es natural, eso es natural, la gente. ¿Cómo lo entendés a este hombre? Que cuando tiene que dar excusa, no, no, pero es que cualquier librecambista no tiene. Este otro no tiene, este otro no tiene. Pero los gremiales están molestos. Son cuatro gremiales los vi. Cuatro gremiales que están pidiendo, pero son los del sector, los del sector arce, qué casualidad, generan, generan y generan nota en contra y luego aparece el, este, primero en la sinceridad, ¿no? La gente que tiene dólares los guarda. Pero después te dicen especular. ¿Ah? Y, bueno, sigamos escuchándolo. Eso es natural. La gente prefiere ahorrar o prefiere tener dólares y no lo está vendiendo, ¿no? Pero resulta que el librecambista tiene dólares. Y normalmente la actividad del librecambista se daba por la compra de dólares del público y la venta de dólares al público, ¿no? Hoy se siente de que el público no está vendiendo dólares, pero el librecambista tiene dólares. Y es decidido particularmente, y estamos en ese proceso de investigación, de que hay librecambistas que te dicen que no tienen, pero te muestran el celular y ahí aparece la cifra, ¿no? En cuánto te pueden vender. Por temor a ser grabados o por temor a ser denunciados, hay librecambistas que están operando en forma totalmente ilegal. Nosotros estamos investigando para procesar. Yo aprovecho la pregunta para exhortar también a la población que nos ayude a identificar a los librecambistas que están cometiendo agio y especulación con el dólar. Porque cuando nosotros vamos ya nos reconocen, simplemente nos responden que no tienen dólares para la venta y que compran y en ese momento lo venden. Yo quiero preguntarle al viceministro cuál no es, si no es que esté mal el dicho. Una silla para el que soy y otra para el que decís ser. ¡Claringo, claringo! Vos sos esto y decís ser esto otro. Porque yo voy a los librecambistas y no tienen la explicación. Y ahora la declaración política, porque están haciendo agio y especulación, y los vamos a procesar. Y los vas a procesar y los vas a corretear y el librecambista, debajo de una tutuma los que queden, te van a vender dólares mucho más caros. ¿Por qué? Porque se convierte en un peligro para su libertad vender dólares. El librecambista no le sube el precio al dólar. En la oferta y la demanda, claro. El socialista no entiende, el socialista populista comunista del siglo XXI, no entiende cuál es la oferta y la demanda. ¿Por qué se sube el precio al dólar? Simple y llanamente porque hay más requerimientos, hay más requerimientos por el dólar que lo que había hace un mes. Pero este problema viene desde febrero. Y en febrero el gobierno le dijo a los exportadores, la solución es exportar. Y miren ustedes, la solución es exportar. Ayer estaba quedándose la señora Alcón sin H, porque tienen cautivos, dijo. Tienen cautivos, créditos por 900 millones de dólares, que son para hacer obras, no para que los usemos en gasto corriente. Y yo me pregunto, ¿por qué están cautivos si no ha sido aprobado el crédito? ¿Cómo puede ser cautivo un crédito que no ha sido aprobado y que tenés que ir a rendir examen para saber si te lo van a aprobar o no? ¿Por qué están cautivos? Porque le da la gana a la señora Alcón, porque le da la gana al viceministro. Bueno, le dicen a los exportadores, ustedes tienen que exportar porque es imprescindible, pero nosotros, cuando ustedes exporten, la tienen que depositar su plata para que en el Banco Central entre la plata y entonces nosotros podamos vender plata. Y resulta que se la van a comprar a 6.96 y se la van a vender con un 10% de incremento, o sea, se la van a vender a 7 y tanto. Y el tipo juega y la exportó y gastó su plata para exportar y lo lógico es que la cuide y la guarde o la deje afuera para poder comprar insumos que son necesarios para su actividad. Pero además, la gran cantidad de gente que necesita dólares, o es exportador que necesita dólares para comprar insumos, o es fabricante aquí que necesita dólares para fabricar insumos. Pero el gobierno lo recibe a un precio, se lo recibe a un precio y después se lo va a vender más caro. ¿Cuál es el negocio? Ni que fuera boludo para dejarle la plata aquí. Es que el problema es que lo han hecho todo mal. Todo lo hace mal don Luis Alberto Arce Catacora, lamentablemente. Entonces, tenemos que entender que el que no quiere dejarle la plata al gobierno no es para guardarla, pese a que tendría derecho, sino para seguir produciendo, porque tiene una empresa que cuesta 20 millones de dólares al año en trabajo y no la va a rifar su empresa. Tiene que ver los mecanismos para trabajar esto. Ahora, el viceministro Silva está sugiriendo, sugiriendo una cuestión muy grave. Está sugiriendo lavado de dólares. ¿Y dónde están los mecanismos que tendría que haberse puesto en marcha para eso? Porque no es correteando cambistas, es sabiendo quién trae la plata. Decía Marcel no lo pillaron nunca e invirtió 40 millones de dólares en Bolivia. 40 millones de dólares con una cantidad de aproximadamente fácil. Una ganancia de 283 mil dólares. Vendiéndolo a 25 mil dólares el kilo de cocaína saliendo de Sudamérica. Y en 45 mil en algunos otros lados. Y parece que él llega hasta los confines. ¿Quiénes son los responsables de esto? El gobierno. El gobierno, porque no controla el tráfico ilegal de dólares. El lavado de dinero. Entonces, el gobierno se entrampa con sus declaraciones a partir de sus propias estupideces. Cuando la realidad es que el país está hecho bolsa, créanme, bolsa. Vamos con la nota. Escuchen esto. Las exportaciones cayeron 1.185, la tenés ahí. Las exportaciones cayeron 1.185 millones de dólares. Y el gobierno se empecina en mostrar que se ganó 200 millones de dólares o 96 millones de dólares. Cuando la realidad es que cayeron 1.185, ponedle la nota. En el 2024 no nos está yendo nada bien. En los primeros 5 meses del año, hemos registrado 400 millones de dólares, según datos del INE, de desbalance comercial. Entre enero y mayo, el comercio exterior del país ha registrado un déficit comercial por 400 millones de dólares. Fruto de que las importaciones han caído 718 millones de dólares. Sin embargo, las exportaciones, sin contabilizar, reexportaciones y efectos personales. En la gestión 2024, en los primeros 5 meses, las ventas externas del país han caído en 1.185 millones de dólares. Motivo suficiente para ponerse a pensar qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar ese escenario tan desafiante a nivel internacional. Y claramente, la receta no es otra que exportar, exportar y exportar, como hemos dicho tantas veces hasta que nademos en dólares. ¿Liberación de exportaciones? No solo eso, es un viaje insuficiente a estas alturas. ¿Promoción de exportaciones? Eso es lo que se tiene que hacer. El Estado boliviano, por una vez en su vida, debería ponerse los zapatos del sector exportador y saber que este sector nunca fue el problema para el país. Claringo, Gary Antonio Rodríguez habla claro, es de los hombres que hablan claro y va de frente. Y lo que está diciendo no es una falta de respeto a nadie, está llamándole la atención al gobierno por lo mal que están las cosas. ¿Cuánto tiempo más pretenden que las cosas vayan mal? Bueno, voy a seguir con esto, la nota 37, los empresarios dicen no nos han convocado a hablar con el gobierno. ¿Se acuerdan los 10 puntos? ¿Se acuerdan los 10 puntos? Si lo tenés por ahí, mostralo, los 10 puntos. ¿Cuánto se cumplió? Nada prácticamente, nada. Pero ponerlo primero, no nos han convocado, la 37. No nos han convocado todavía ninguna reunión en ese sentido. Seguramente la Confederación de Empresarios Privados llamará para tener esta reunión entre el gobierno y los empresarios. Así el presidente de los empresarios de La Paz indicaba que aún no recibieron convocatoria del gobierno para reunirse con este sector. Aseguran que hay varios temas de interés que abordar. En este encuentro que debería darse en estos días, entre ellos el tema de la falta del dólar. Para definir temas importantes de desarrollo, temas importantes de empujar el país hacia adelante. ¿El tema de dólar también se va a tratar quizá? El tema de dólar se va a tratar en los 10 puntos que se analizaron anteriormente y seguramente se va a volver a tratar. Es un tema álgido que seguramente lo vamos a ver con el gobierno. Esto es muy importante, generar mayores exportaciones para generar mayores reservas de dólares para la demanda nacional. Está claringo que no mejora esto porque al gobierno boliviano no le da la gana que mejore. No le da la gana. Vamos a ir al corte y cuando volvamos le vamos a mostrar todos los sectores que están mal. Para que ustedes entiendan. Hoy día alguien escribió y dice, ¿qué es tanta soya, tanta soya y qué es tanto pensar en exportar? Si no exportaste, morí. Si no exportaste, vas a producir el 80% menos porque con el 20% alcanza para que coma la gente. Y después vas a tener problemas como los de ahora, que hay daños ambientales y toda esta cosa. Y no es daño al medio ambiente, sino daños ambientales, el clima y toda esta cosa. La lluvia, la sequía que están acabando con los sembradíos. Si no lo entendés eso, como le dije, viejo, si no lo entendés eso, estamos listos. No hay posibilidad de entablar una conversación con vos. ¿Cómo vamos a debatir con vos si lo que estás diciendo es una barbaridad? Claro, pretenden, reitero, pretenden que uno le diga lo que ellos quieren escuchar y no lo van a lograr de mí. Yo soy demasiado frontal y demasiado honesto como para estar diciéndole a alguien tener razón si no la tiene. No hay posibilidad de entablar una conversación con vos. No seas cojudo. ¿Qué tal? A ese nivel, nos ordenan no hacer nada y si hacer nada no hacemos malas putas que nos parió toditos. No seas cojudo. A ese nivel, nos llegamos. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y si hacer nada no hacemos malas putas que nos parió toditos. No seas cojudo. A ese nivel, me levantamos. ¡Suscríbete al canal!